Sábados Felices, en familia es lo mejor, Sábados Felices Un saludo muy especial a todos los amigos de Sábados Felices, a todo su elenco en estos primeros 44 años de vida. Gracias, gracias a Sábados Felices, que cada semana nos reúnen en familia para pasar un rato divertido, oír sus cuentachistes, en fin, hacer un espacio agradable en la familia, por lo menos, una vez a la semana. Gracias a todo el elenco de Sábados. Y estamos cumpliendo 23 horas de la Maratón del Humor de Sábados Felices, y esto ha sido posible gracias a ustedes. Seguro, miren, queremos presentar a estos dos personajes que vienen por aquí. Miren, 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 miren. Hola, Gato. Hola, Bane. Hola, Gato. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, feliz. Yo le he hecho si no llorar desde que empecé este programa. ¿Por qué has llorado? Me emociona muchísimo, Gato. Yo sé que ustedes en sus casas están bien. Divina. Bueno, señores, vamos a una pausa bien pequeña y ya regresamos a este programa que se llama... ¡Sábados Felices! Bueno, ustedes alcanzan a ver esos globitos, esas bombitas, ustedes ya lo entienden, saben cómo es la mecánica. Nosotros seguimos gozando ya oficialmente como el programa más antiguo, cómico, antiguo de la televisión del mundo, que es Sábados Felices, 44 años, 15 días. Aquí está el Cuentahueso. ¡Ay! ¡Buenas! ¿Qué están haciendo? ¡El camión! ¡Ah! ¡Ay, perdón, el camión! ¡Venga! ¡Yo tengo chistes! La verdad que yo tengo muchos chistes Hagan así, hagan así Y los que no tengan pelo, hagan así Buenísimo Yo tengo muchos chistes Vean, este, este por ejemplo Ay, es de niño El señor que estaba con el niño Y le pregunta Luchito Luchito, ¿usted qué quiere decir cuando sea grande? Don Lucho Buenísimo Tengo más, ves Ay no, eso es bullying A los demás no les exigen Tengo otro No, este no es bueno para el horario Este es verde Tengo uno bueno Vean, aquí está este Ay, este es bueno de verdad Sí, este es bueno De la señora, cállese Este es de la señora que iba manejando La señora que iba manejando Uy no La señora que iba manejando Y atropelló un señor Y cayó por allá Así como caen los señores cuando los atropellan las viejas Así Y el señor le dice Todavía vieja Vieja bruta ¿Usted qué, no sabe pitar? Pitar sí, pero frenar no Ay Buenísimo Ya Vea ya Eso es bullying Buenísimo, buenísimo Los chistes míos son buenos Este es tan bueno que se pueden comenzar a reír Ríanse Ríanse Buenísimo Ay, este es bueno Es del gremio Este es del gremio Ojalá no se vayan a enojar Resulta que un señor de esos Que estudió pa' hombre Pero Se partió Perdió el semestre Le dice al compañero Ay ¿No te parece que en la puerta del comando Me iban a robar el carro? ¿De verdad? Sí ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? No, pues yo me llené de valor Respire profundo Le dije Oiga ¿Usted qué? ¿Se va a robar el carro? ¿Y qué pasó? Pues no sé Por el esfuerzo me desmayé Buenísimo Buenísimo Bien Ya Este Este es bueno Se me va a caer la peluca Ya Este es bueno No, este es bueno Pero 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 no, no lo puedo contar Es ¡Pere! Que como maldición Un pollito a otro pollito Caldito seas Ya Ya Miren Detrás de De este personaje Que hoy está haciendo El homenaje a Juan Ricardo Lozano Y al personaje El Cuentahuesos Está nuestro queridísimo amigo José Elo De Colombia De Barranquilla José 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 ¿Cuántos años en el programa ya? Ya hoy Cuatro años Hoy para cinco años Cuatro años Gracias a Dios Vamos a brindarle un fuerte aplauso A papá Dios Bueno A propósito de la costa De donde viene José Vamos a recordar Una importantísima serie colombiana ¿Ustedes se acuerdan De Gallito Ramírez? Sí Vean esto La historia de un buen muchacho Que había en mi pueblo Con esa sangre de aventurero y de soñador Que como tanto se fue de aquí Pa' buscar Con fin Con la esperanza De ser importante Pa' su ser Que la escuela Y una curva Fueron su amor Y el amor Que le daban La fortaleza Para ganar Qué bueno verla Niña Mensa Qué bueno que vino Porque salvó a ese tipo De que le diera una muenda impresionante De que lo hubiera tirado en el rin Como una piltrafa ¿Qué hace? Nada Iba pasando por aquí Y me di cuenta que estaban grabando Y me metí ¿O sea que no vino por mí? Ay, claro Qué tonta Claro que vine por ti Es que estás tan Tan ¿Tan qué? Tan Ay, es que no tengo palabras Mira qué bruta soy No tengo palabras Para escribir Mira, por aquí tengo El diccionario práctico Para Colombia y América Latina Ay ¿Puedo dejar contras palabras Para escribirme? Tan bonito, cachito Voy a empezar por la A Ah Claro La de apuesto No De acabado De extinguido De humillado Abatido Derrotado Ya, 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 ya Ya no soy llamada Ni amensa No me vas a decir entonces nada Con la palabra apuesto Claro, apuesto ¿Sí? Apuesto que nunca vas a ganar Una pelea Así con la mujer Así con la mujer Maldita sea ¿Está que me está mirando? ¿Está que me está mirando? Felicidades a Poli A Tayana Que hacen parte también De ese elenco Y esa buena parodia El cachito Ramírez Que bien Aplauso para ellos Pero antes de continuar Quiero decirles No se olviden del numeral Maratón sábado Felices para que sigamos Siendo tendencia nacional Y mundial Y ahora vamos a recibir A dos personajes En uno Y el otro Porque ustedes van a entender Aquí está Fosporito y Risa Loca Y Risa Loca Y Fosporito El aplauso para ellos Arriba rating Que energía Que entusiasmo Ahora si se acabó La semana prácticamente ¿Cómo les parece Que un tipo fue Donde el psiquiatra Y le dijo Doctor ¿Cómo les parece Que estoy preocupado Y muy ansioso Porque llevo 15 días Sin dormir Llevo 15 días Sin dormir Soñando de dos grupos De elefantes Jugando fútbol El médico le dijo Ah no pues Tomé estas pastillas Y a partir de hoy Puede dormir Y dijo Doctor usted está loco No hay que voy a la final Oiga Buenas noches Una belleza No verdad En serio Oiga No aquí donde me ven Con este cuerpo Y esta presencia Yo soy muy de malas Con las mujeres Y todas las noyas Que he tenido Han salido muy feas No verdad En serio Como Gloria La Gloria Ah la Gloria Gloria era muy fea Como era de fea Que una vez puso La foto de ella De fondo de pantalla Al celular Y le cancelaron el plan Arriba ¿Cómo les parece? Que habían dos yeguas Conversando Así como conversan las yeguas Y entonces Una le dijo A la otra Viste querida Y tu esposo Porque cuando viene Visita no le queda Bueno es que el mío Es un caballo de paso Oiga Que maravilla Que maravilla No verdad En serio Oh me acuerdo De la Gloria Hombre La Gloria Oye ella era muy fea Fea Ah y ah Ah Oh Gloria Era muy fea En serio Como sería Fea que la única vez Que le echaban los perros Antes de que yo la conociera Fue una vez que se metió En una finca Y robaba unas guayabas Ah Que maravilla Eh Pregunta Capciosa Pregunta capciosa Ustedes saben Por qué los perros En el desierto Aúllan Porque no hay árboles Y los cactus Y la Gloria No volviendo con la Gloria Yo me acuerdo La Gloria La Gloria No es en serio La Gloria Cuando yo la conocí Tenía un cuerpazo Verdad Risa En serio Ella tenía Ella tenía un cuerpazo Y yo le decía Glorita Y después engordó Y ya le digo Es Glorieta Ya no la abrazo Y no que la rodeo Oígame Fósforo ¿Cómo le parece que A ver Arriba Rey Había un señor Que tenía un pajarito Un señor que tenía un pajarito Y se le enfermó Se le enfermó el pajarito Y entonces ¿Cómo le parece que El primer día Le dio mandarina Y nada que se aliviaba Después le dio manzana Y nada que se aliviaba Y un día le dio papaya Y se le voló Sí lo cogieron Sí lo cogieron Así como Qué maravilla No verdad Una belleza Una belleza Primo Primo Bueno mis queridísimos Por aquí tenemos Gracias Gato Gracias Gato Gracias Gato Es que se parecen La verdad Rizaloca Interpretando a Fosporito Y Fosporito a Rizaloca Un aplauso para ellos Qué bien Muchas felicidades ¿Les quedó fácil O estaba medio complicado? Fue difícil No, no No, usted Entonces Fue muy bueno Fue muy bueno Como están tan buenos Y buenísimos Qué tal si continuamos Con más de las parodias De Sábado Felices Para celebrar Estos 44 años Perfecto Vean por ejemplo Esta que traemos A continuación Bueno vamos con más confusantes Siguiente pues A ver qué sigue Venga, venga pues Deli que nos llamaron A nosotras Háganle pues Ya están Venga pues No estoy a las tres No se puede vivir Con quien se reye el coto Lo que no debe servir Que no estorbe tampoco Yo no tengo intención De engordar a ningún cerdo Hasta luego bolso Hola Si te vino Ya, ya, ya A mí me gustó mucho Ustedes son las hormonitas Cállense en verdad Montañeritas a mucho honor Yo tengo una pregunta Y es que Esa canción No es muy agresiva Oiga pues a esta No, no ¿Cómo así? Es que no tomo hermanas No monjas Esa canción surge En el departamento De Antioquia Más o menos Hacia el año 1972 No, no, no Esa nosotros La acabamos de componer ¿Cierto que es cierto? Sí, sí Nosotras mismas Sí Bueno pero yo creo Que estaban mirando Hacia el departamento De Antioquia Cuando la compusieron Digo yo Ya, callo Bueno Yo Si tengo que reconocer Mi amor Que hay veces Soy dura Con los concursantes Mi amor Pero esta vez Si me les quito El sombrero Ah no señora No señora Qué pena con usted Pero el sombrero A mí no me lo quita nadie Ni me lo roba nadie Ni por el tiras A ver, a ver Digo es que me gustaron Mucho mi amor Me gustaron mucho Ah, ah, ah Bueno A nosotras nos tiene Muy sin cuidado Si a usted le gustó No le gusta nuestra música Porque mi mamá Siempre dice Que no está bien Que una mujer Se enamore de nosotras A ustedes Muy bien Es más Hasta les pueden grabar Una telenovela Uy, uy, uy Las hormonitas Cállese Como siempre Desprestigiando El municipio De Villasuerte Yo sabía Que había gente mala Pero no tan mala Háganme el favor Y se me van De una vez Para el municipio Y si no la mando Llevar con policía ¿Con policía? Sí señora Un momento, un momento Un momento señor ¿Usted con qué derechos Saca a las niñas De este sitio? Lo que pasa es que Cantan mal Muy mal ¿Ah sí? ¿Y es que usted Canta muy bien o qué? Pues cómo le parece Que yo sí canto ¿Y sabe cómo canto yo? ¿Cómo? Lindo, lindo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo así? Ve, ve, ve Me dice y tú Ve, ve, ve Ahí sí me dice Mi amor ¿Qué tal esto? No, no, no ¿Qué es esto? Ve Ay, 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 ay Qué maravilla Qué bueno Yo pues hombreñado Otra vez este señor Don Sincero ¿Qué ha habido? Un aplauso Para Sincero Vea Cuál bien que me ha traído A tu hermano Vea Oye, hombreñado ¿Cómo te parece? Que me viene Transmilenio ¿Y? Me tocó parado Pero hermano Lo de Transmilenio Eso es normal Es transporte público Si tocó en hora pico Le tocó parado No, pero es que yo Ve el chofer Oye, hombreñado Y eso venía arriba Venía a 700 kilómetros Por hora, hombreñado ¿Y por qué venía tan rápido? Venía tan rápido Que frené Y arremangué la carretera Hombreñado Sí ¿Y por qué venía tan rápido? No, es que me atravesó Un gatito, hombreñado Y fuera así otro gato No había frenado Hombreñado ¿Verdad? Y oíste, hombreñado Es que venía rápido Porque necesitaba confesarle A mi señora ¿A confesarse? Sí, a mi señora Le dije que hace 15 días Había salido con mi mundo ¿Ah, sí? Sí, que hace 8 días Salí con la señorita Colombia Ah, sí Sí Y le dije Y hace un mes Salí con mis universos ¿Y qué le dijo su mujer? No, esa vieja me echó ¿Y por qué? No, por infiel No, por infiel No, por mentiras, hombreñado Un aplauso para el sincero Vení, vení, vení Ustedes lo han visto Además que hoy Hoy hizo un homenaje A dos personajes Uno que fue al cabo En una de las parodias Que ustedes vieron al cabo Y el otro, obviamente A carroloco Que hace el papel de don sincero En nuestro Gustavo Villanueva Triqui ¡Traque, hombre! Gracias, Miguel Triqui Qué bueno Mira El tiempo, como sabes En televisión es corto Acompáñame a darle paso A lo siguiente Que es algo que tú has hecho Y lo hacemos con todo el corazón Del mundo Es el compromiso social De Estado Felices Y es la brigada del humor Un aplauso para la brigada del humor Hoy con la brigada del humor Llegamos hacia el barrio Luis Carlos Galán Donde encontramos La Fundación Descendencia Un proyecto que desde hace Cinco años Se esfuerza por brindarles Otro espacio a los niños Y alejarlos De los problemas de la calle Algunos de los niños Han perdido a sus padres Por riñas O por situaciones Del entorno Y ellos han encontrado Aquí un refugio Tenemos el caso De un niño Que él Simplemente la pérdida De su papá Fue muy doloroso No quería ir al colegio No quería ir A distintos sitios Pero al único sitio Que venía Era aquí a la fundación Entendimos que Pues alguien debía hacer algo Y luego resultamos Pues nosotros haciéndolo Tenemos 45 niños En la fundación Esta zona antes Era un basurero Tenía caballerizas Pero la comunidad Empezamos a trabajar Con la comunidad Y recuperamos este lugar Pero Marcel no está solo Hay amigos Conmigo Padres de familia Incluso la familia De Marcel Porque yo he visto A su hijo Su esposa Sus hijos Todos están aquí Dándote apoyo Adelante con la fundación A través del fútbol Nos han enseñado Valores A los papás Nos han enseñado Cómo dirigir A nuestros hijos ¡Altos! ¡Oye! ¡Oye! El otro día Que llega el niño A la casa ¡Mami! ¡Mami! ¿Por qué me dicen Despistado? Y la señora Mi hijo Su no nadie A tres cuadros Yo no soy Le dice el chiquito ¡Mami, mami! En el colegio Me dicen viento No mi vida Tú no eres viento Pero cierra la boca Que me rayas el piso Gracias a Dios Dios mandó esta fundación Y ahora yo Yo me llevo muy bien Con ellos Jugábamos Nos divertimos Y ya no andan en la calle Era un puñito Que respiraba Por la cola Se sentó Y se llamó Y había un perro Que se llamaba Y un señor Llegó y dijo ¿Cómo se llama Ese perro? ¿Cuál? Marcel La realidad es que nosotros Nosotros desarrollamos Las hemos desarrollado La viola en libre No tenemos sede Pero ya esto es un gran avance ¿Verdad? Nosotros la brigada del humor Le trajimos una cabina Completa de sonido ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! Nosotros tan orgullosos, Bane, que en esta celebración de los 44 años vemos mujeres como la gordita Fabiola, como Patti, como Alexandra, que son de nuestro elenco y tienen tanto talento y eso nos llena de tanta alegría. Y hay otra mujer que nos ha demostrado en las diferentes parodias la capacidad que tiene para hacer personajes, para interpretar personajes y para hacer todas esas calidades que, mejor dicho, es difícil de encontrar en una mujer. Sí, señor Gato, y cada vez nos sorprende más, pues el mismo elenco se dio a la tarea de que hoy alguien le va a hacer un homenaje a esta mujer. Pues sí, hemos estado hablando de Auxilito y aquí precisamente está Auxilito. ¡Un aplauso fuerte para ella! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay! ¡Si tengo la lengua roja! Miren que estoy más aburrida, es que la proferosa Tulia todo el tiempo me está haciendo matoneo, me hace guli, ¡qué fastidio! Y todo el tiempo es, a ver Auxilito, no, que me hablan las proferosas, a ver Auxilito, ¿cuánto es uno más uno? Y yo le dije, dos. Y ella me dijo, hola Auxilito, usted es muy inteligente. Y yo le dije, preferosa, lo que pasa es que yo le gano en las calculadoras. Y ella me dijo, ¿verdad Auxilito? Y yo le dije, sí profe, porque yo las compré en dos mil y las vendo en cinco mil. ¡Una sífilis! Susi, miren, como ustedes saben, ya saben que todos están haciendo el reconocimiento a los personajes. Susi López, también de nuestro elenco de Sábado, felices, un aplauso para Susi. ¿Para ti fácil hacer Auxilito, no, Susi? No. Difícil, ¿no? Difícilísimo, a ver, estoy imitando a la mejor imitadora de este país, por Dios. Es verdad, es verdad. Muchísimas gracias, Colombia, por la sintonía, porque por ustedes estamos aquí, Dios me los bendiga. Este programa es un programa de bendición. Todos somos hijos de Dios y muchísimas gracias por estos 44 años de Sábado, felices. Bueno, Susi, mira, vamos rápidamente a darle la bienvenida por segunda ocasión a un hombre que también es un gran imitador de nuestro elenco de Sábado, felices. Y con él vamos a seguir recordando personajes que han pasado por este programa. Aquí está César Corredor, un aplauso fuerte para él. Seguimos en la parte de los cuentachistes, la parte que hace el público y la gente que viene a participar al programa. Ahora tenemos una persona que viene del municipio de Chía y viene a acompañarnos aquí esta noche. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a Carlos el Mochito Sánchez. Es bien, es bien. Antes de hablar quiero decir unas palabras. Dice la corresponsal que había un tipo más ordinario que corretear la mamá cuchillo. Un señor que se presentó a un concurso de canto y tenía un problema solamente cuando iba a hablar. Y el animador decía, señores y señores, tenemos a este gran concursante que viene a cantarnos una canción en la noche de hoy. ¿Cómo se llama usted? Don Jorge Cárdenas, ¿cómo le va? ¿Qué nos va a cantar? Dos gardenias. Dos gardenias. Muy bien, es una linda canción que todos los tríos cantan hoy en día en los bares y todo y sabemos que todo el mundo se la sabe. Entonces este señor que, ¿cómo le llama usted? ¿Qué es lo que nos va a cantar? Dos gardenias, claro. ¿Quién no se va a cantar de esa bonita canción? Quien a no dudarlo y con su maravillosa voz. Este señor concursante que dice, ¿cómo es que le llama usted? ¿Qué es lo que nos va a cantar? ¡Mi mierda! La parte de los cuentachistes. A continuación viene una persona del departamento del Valle. Un señor gran, elegante y cuenta los chistes con mucha altura y con mucho humor. Quiero que reciba con un fuerte aplauso a don Enrique Colavisa. Dice la corresponsal que una viejita llegó a la casa y le dice al viejo, 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 fui a la peluquería y me mandé a cortar el cabello. ¿Cierto que ya no parezco una viejita? Y le va diciendo, le va diciendo, le va diciendo el viejito, no, quedó como un viejo. La parte de los cuentachistes. A continuación viene otro gran comediante. Este comediante viene también de Bogotá. Y quiero que lo reciban con un gran aplauso. Él se llama Pedro González Don Gediondo. Buenas, sus y santas, sus personas, ¿cómo se topan? Vengo a contarles unos chistes de Don Gediondo a lo largo y a lo hondo. Dice que había una señora que estaba en una buceta. Una señora que estaba en una buceta, una señora bonita, bonita como... Bueno, la vieja era bonita. Entonces estaba la vieja ahí con el niño ahí alzado, estando de la pucheca, así que era un detalle. Esa flota venía, más o menos esa buceta venía de Bucaramanga para Bogotá. Y venía la vieja y el chino empezó a chillar. Y la señora... A ver, papito, tómese la teta, se la doy al señor que está aquí enfrente. Y yo miraba así como de reojo a la vieja. Y eso seguía pasando la flota, kilómetros y kilómetros. Y el chino... A ver, papito, que se tome la leche, se la doy al señor que está aquí enfrente. Y el chino seguía chillando y seguían pasando los kilómetros. Papito, que se tome la teta, se la doy al señor que está aquí enfrente. Hasta que yo me decidí, le dije, señora, dígale al chino que se decía que yo me había tenido que bajar en Tunga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Barbarita, le quiero decir, Barbarita, que estamos muy felices porque obviamente esta celebración de los 44 años ya poco a poco va terminando. Es nostálgico, pero al mismo tiempo de mucha alegría, ¿no? Sí, exacto. Un saludo para toda la gente que nos está viendo en estos momentos, en las casas, en las fincas, en los moteles. No, 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 Barbarita. ¿Cómo dice eso, Barbarita? No, bueno, los moteles no nos están viendo, pero igual la están pasando rico. Pero bueno, un saludo muy especial porque es que toda la gente está muy hermosa, de verdad, aquí. Usted también está muy pinchado. Igual, muchas gracias. Vean, para que vean que vale la pena madrugar a Medicina Legal, ¿no? Sí. Consigo buenas pintas, ¿no? Sí, sí, no, la gente tan linda, tan hermosa. O sea, mire, ay, don Hugo Patiño todavía está despierto, vean. Huguito que además... Es que él no se puede dormir porque lo velan. Lo velan. Sí. No, no, es que un Huguito, es que un Huguito es el más antiguo. Venga, Patiño, venga, no. Barbarita, ¿cómo está? No, es que un Huguito de los 44 años que lleva el programa lleva 60. Él tiene los 44 años del programa con nosotros. Oye, ahí están también las chinas, mira, ahí están, ya me fueron todas, mira, a la corte ya me van a dormir, ya, sí o no. La única que toco, Patiñita, tan hermosa así. Y a todas las fiestas del evento les dicen que las chicas malas. ¿Por qué? Sí, malas de la atención, malas de la diabetes, pero bueno. Igual, venga, le voy a decir una cosa. A ver, ¿qué? No es que yo sea chismosa, pero daré información, no es que sea pecado. Sí, no, es verdad, y usted es muy informativa. Sí, yo soy muy informativa. Muy comunicativa. Sí, y quiero decirle una cosa. Sí. Es que yo no soy barbarita. ¿En serio? No, no, ahí ni quién soy yo. Yo sí sé quién es. ¿Quién es? Un aplauso para Nelson Polanía Polilla. El Poli, otro de los grandes talentos. Yo lo digo con mucho orgullo porque es otro. Gracias, Gato. Ahí se ve. Se le pegó el personaje. Se le pegó el personaje. Gracias, Gato. Óyeme, ¿qué significa esta noche especial? 44 años celebrando con todos los compañeros. No, una emoción muy grande verlos a todos haciendo este programa que ya es una insignia, no solamente en Colombia, sino en el mundo, porque ya somos 44 años seguidos, ininterrumpidos, llevándole a todo Colombia este humor, este humor tan sano, tan familiar para todos ustedes. Y un placer para mí ponerme en el día de hoy esta peluca, que es una insignia también de este programa. Muchas gracias, amigos, por estar ahí. Siempre pendientes. De sábado, felices. Gracias, amigos. ¡Aplauso fuerte para Poli! Aquí estamos, una vez más, con ¡Animalaga! Yo soy Fernando González Pachueco, y vamos a empezar con el concurso tradicional. ¿Quién lo tiene? ¡Tráiganlo! Más adelante iremos con a mí, el hada o nada, y los premios para los adicentes. Bueno, 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 ¿y ustedes dos qué hacen aquí si yo no los he llamado todavía? Pachuequito, que como usted dijo que si yo tiene, tráiganlo, ¿eh? Yo aquí lo traigo. Yo no dije que lo trajera, no le dije. Señor, yo lo dije para los televidentes. Además, no les he dicho qué es lo que tienen que traer. Pachuequito, ya que estamos aquí, ¿usted sabe por qué, bebé, es tan gordo? Bueno, yo supongo que porque come mucho. Claro, que come mucho y muchas harinas. Come yuca, come plátano, come papa y come racacha. ¡Sapo! ¡Ay, come sapo, yo no sabía! ¡No, que no sea sapo, Lambón! ¡Má! ¡Má, no, eso te lo he dicho el maestro Dios mío! Bueno, bueno, señores, más respeto. ¿Ustedes me piensan dejar seguir con el programa o no? Pachuequito, ¿usted estudió para feo o nació así? ¡Qué risa, no, qué risa! ¿Verdad que usted es muy bonito, pues? No, aquí el único bonito soy yo. Claro que es muy bonito porque está lleno de gracia. Digo, de gracia. Bueno, 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 bueno. Ya volvemos con más aquí en Animalandia. Y digo, animalada. Ya rápidamente vamos continuando con esta especial noche de sábado, felices. Y ahora los dejo en compañía del Internacional Show de Tato. Tato, por favor, deje el escándalo que estamos en un lugar muy serio. ¿Cuál, serio? Están celebrando 44 años de mamadera de gallo, usted diciendo que es serio. A ver, Tato, si sigue con ese escándalo, no lo vuelvo a traer. Bueno, no me vuelvo a traer. ¿Quién sale perdiendo? ¿Se queda sin trabajo, explotador? Tato, le propongo que arreglemos esto afuera en un momento que estemos más tranquilos. ¿Listo? ¿Listo? Ay, me la va a montar en el camerino y aprovecha que no hay público que me defienda. Tato, mire, hoy vamos a hablar de un tema muy delicado. ¿Salió del clóset? No, no, Tato. Y si así fuera, pues no tendríamos ningún inconveniente, ningún problema. Vamos a hablar de la suplantación. ¿Usted sabe qué es la suplantación? Sí, claro. Es cuando un campesino siembra matas en la finca del patrón. Y cuando llega el patrón, el campesino le dice, ahí tiene, suplantación. No, Tato, no es tan itibio. El que no es tan itibio es usted. A ver, si sabe tanto. ¿Usted sabe cómo se llama el virus del zika que se transmite por vía sexual? No. Se llama zikazones. Tato, por favor, estamos en un lugar muy serio. Mira, cuando a una persona la suplantan o la suplantación es que una persona se hace pasar por otro. ¿Usted se ha hecho pasar por otro? No, señor. Yo soy todo un varón. Y de lejos hacerme pasar por otro. Me dejaría pasar por otra cita. Venga, le digo. Venga, venga. Tato, por favor. Cuando a una persona la suplantan es que otro inescrupuloso se hace pasar por él sin serlo. ¿Sí? A ver, es cuando alguien sin escapulario... Es curúpulo, señor. Actúa como si fuera el otro y hace cosas no permitidas. Es como si otra persona se hiciera pasar por mí. Sí, más o menos. ¿Y cobrar la plata por eso? Bueno, de pronto... Eso es ser muy miserable y desgraciado, ¿cierto? Pero, ¿de dónde saca eso? No te llenes de odio, Tato. Usted no se llena de plata, castillas mías. Usted no es Jorge, ¿cierto? Pero, ¿de dónde saca eso, Tato? Porque usted tiene cara de vivo y Jorge tiene una cara de bobo. Tato, por favor, mire. Retomemos. Cuando uno está haciendo es simplemente un reconocimiento. Eso es lo que le voy a hacer a ustedes, a Jorge y a usted, porque son personas muy importantes. ¿Reconocimiento? Más bien tráigame a su novia y yo se la reconozco aquí para... No, 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 Tato, mire. Por favor. Simplemente era un reconocimiento. Vea, reconozcame. Soy su compañero. No reconozco ni a mis hijos, mucho menos a usted, embautador. Sáqueme de aquí, que yo renuncio. No, usted no puede renunciar porque no es de verdad. Ay, usted sí. A ver, Tato, vamos a arreglar esto en otro lugar o en un sitio privado y a las buenas. Ay, ahora me salió mañoso. A ver, Tato, por favor. Esto le prometo que nunca va a volver a pasar, Tato. Ah, 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 ah. Hoy mismo me entrego a la Sociedad Defensor de Animales, al bienestar familiar. Me desmovilizo. Pero no más, señor. No más. Tato, por favor, esos son lugares que no debería escoger. Siga trabajando aquí en este programa, por favor. Marcita, venga, le digo, venga, venga, que si es para eso. ¿Dónde está la nena? Miren, el aplauso fuerte a Tato y obviamente al hombre que hoy está haciendo homenaje a Jorjito Muñoz, a Tato, que es nuestro Heriberto Sandoval, no solamente abogado, uno de los libretistas. Ustedes son lo que ven en las parodias, en la producción del programa, el noventa y pico por ciento, para no decir, de todos los libretos, además de los otros libretistas. Heriberto Sandoval. Heriberto, felicidades. Muchas gracias, Gato, muy amable. Eso es algo muy importante para nosotros. Un aplauso fuerte para Heriberto Sandoval. Bienvenido a reality. Mucho gusto, Trino, pero vos me podés decir papi o bizcocho. No, señor, me refiero que bienvenido a la expedición. Mejor dicho, vamos a hacer una cosa. En homenaje a su nombre, lo vamos a llamar el de Satino. ¿Te parece? ¿Cómo así? Entonces yo voy a pelear contra vos sola. Y como esa es la pelea, cono sin ropa, madre. Bueno, ya, 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 Trino, juicioso, por favor, vea. Mire, que allá vienen ya los demás concursantes. Bienvenidos, señores. Buenas, ajá. Magolita, este sitio se ve como pasable, ¿no? Sí. Sí, está súper, súper chévere. O sea, se ve como pan comido. Es más, yo creo que aquí me voy a ganar la plata más fácil que empelotándome, haciendo calendado. Yo te compro días, mami. Ay, tan boja. Ay, no, yo me quiero ganar esa plata como para volver a hacerme mi rasta, así cuidándome. Pues, rodando, en esta región es muy común ver rastas, así que te vas a sentir como en tu salsa. Bueno, me alegro que les guste. Ah, además les aclaro, solo van a tener una prueba. ¿Una prueba? Yo con una pruebita tengo. Solo es todo cierto, esta mamazota. Ya, Trino, por favor. Bueno, les cuento que el ganador será el que sobreviva aquí durante tres meses. Ah, listo de una. Eso sí está funcionando. Fácil. Si hemos sobrevivido a junglas, a desiertos, a todo, vamos a sobrevivir a esto. Esto está muy fácil, un orgullo. ¿Para qué? ¿Sabe qué? Pan comido. ¿Sabe qué le digo? Nosotros estamos más pobres que la campaña que le están haciendo a la American La V. Sí, eso se ve más a mí. Bueno, señores, entonces, no se diga más. Aquí comienza esta expedición desatinada, este desatino expedicional. Mejor dicho, aquí comienza esta parodia. A sus marcas, listos. Bueno, señores, ¿qué pasó con ustedes? Solo ha pasado una semana y ya están más acabados que las chanclas de mi abuela, hola. ¿Ustedes no dicen que eran los duros del desatino y que esto era mamey? No, Magolita, es que tú dijiste que esto estaba lleno de rastas y lo hemos visto el primero. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? Ay, qué pena, es que le di mal. Sí, le di mal el libreto. No eran rastas, sino ratas. Y ratas de verdad, ¿verdad? Ay, qué pena, me disculpan, por favor. Qué pena con ustedes. Ay, qué vergüenza. La marré con estos muchachos. Ay, no, 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 no. Igual. Relación. Siempre lo decimos y qué rico poderlos tener aquí nuestras delegaciones que vienen, que nos visitan. Hoy está, ¿dónde está la gente de Onda? Bienvenidos a Sábado Felices. Juan Guillermo Beltrán, quien es el alcalde de Onda, nos acompaña esta noche. Juan Guillermo, o señor alcalde, más bien, para mayor respeto, bienvenido al programa. ¿Y cómo están? Muy bien, muchas gracias, Gato, para ustedes y para todos los televidentes. Felicitar a Sábado Felices en estos 44 años e invitarlos a que nos acompañen al municipio de Onda del 25 al 28 de febrero. Somos uno de los pueblos patrimonio de Colombia, somos la ciudad de los puentes, tenemos un carnaval cultural lleno de comparsas, dos museos, boliplaya. Va a ser una gran fiesta. Entre otras cosas, nos va a acompañar Piro Berta, que es del elenco de Sábado Felices. Virgenza. En el acto de coronación el domingo, que es el 28 de febrero, van a estar la orquesta Los 8 de Colombia, vamos a tener la orquesta de la policía, vamos a tener muchas actividades culturales, patrimoniales, un concurso gastronómico en homenaje a los pescadores en la ribera del río. Y de verdad, invitar a todos los colombianos y a ustedes, los amigos de Sábado Felices, que nos acompañen. Muchas gracias, Onda, felicidad, Onda presente, aquí han estado felices. Para continuar esta celebración en los 44 años, esta... Bueno, doña Ana, se nos está acabando el tiempo de esta maratón, ya faltan menos de 20 minutos. Sí, gato, qué tristeza, ya faltan menos de 20 minutos. Gracias Colombia nuevamente por ser tan queridos con este programa que ya lleva 44 años. Sí, 44 años, es que confundo 24 con... 44. Claro, claro que sí. Mario Auxilio, hágame el favor y se quita ya esa peluca. Es que no es peluca, no es peluca, me tocaría quitarme la asistencia. Definitivamente para mí es un honor que esta mujer me esté imitando. A mí también es un honor que... ¿Qué tal lo hace? Por favor, nos déjame un aplauso. Mi querido... Mi polta... ¡Hola, donita! Mi polta, buena, mi polta. Muchas gracias, Fernando, que va, cabrón. Chévere. Contento, contento de estar con esta familia. Chévere, y a ustedes, Mario Auxilio, de verdad. Gracias. Increíble, mi polta. Para todos, un aplauso. Y nosotros, no se van a desconectar porque ya regresamos con la parte final, el cierre de este especial. No se muevan de sus casitas. Del maratón, del humor, de estado felices. Ya regresamos, un aplauso fuerte. Saludos, soy Katherine Ibargüen. Quiero felicitar a Sábados Felices y todo su elenco. Por mantener riendo a las familias colombianas durante 44 años. ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! Miren, estamos en la recta final de esta celebración de los 44 años de estado felices. Ya en momentos no se pierdan. Una gran celebración y una gran manera de hacer un homenaje para la historia. Pero mientras tanto, gato, seguimos disfrutando de las parodias. Pero qué tal esta recocha que están haciendo acá. Por favor, controlense que ya estamos a punto de terminar. Sigamos ustedes disfrutando de las parodias al mejor estilo de Sábados Felices. Oigan, ¿qué están celebrando aquí? Escuché que 44 años de qué. Si van a celebrar 44 años, yo tengo más. Y yo también los he hecho reír. Por ejemplo, cuando hablo del costo de la vida. En serio, no me dejen por fuera. Vea que yo tengo más fama y más presencia que Maluma y Mandíbula. Yo tengo más años que Hugo Patiño y Álvaro Lemón juntos. Por favor, déjenme al menos de corresponsal para Sábados Felices. Vea, el humorista soy yo. Y cuando uno no lo tienen en cuenta, uno ande se queja. Tal cual. Bienvenidos al Maletín del Confundidor. Aquí está la lista de los precios más baratos del mercado. Papaya. No vaya a dar porque lo roban. Panela. Celular feo y antiguo. Cebolla larga. A 500 pesos. Cabezona. Quítese de ahí que no me deja leer. Plátano. Verde, 1.500. Maduro. Presidente de Venezuela. Granos. Deben ser tratados por un dermatólogo. Arroz. 2.000 pesos el kilo. Pero si quiere llevar del bulto, páguelo a 3.000. Papa. Francisco I. Además, tenga en cuenta estas unidades de peso. Arroba. 12 y medio kilos. Kilo. Dos libras. Libra. Nacidos entre el 19 de septiembre y el 21 de octubre. Amigo confundidor. Si desea viajar, haga su viaje terrestre. Los tiquetes aéreos están por las nubes. Y haciendo un rápido balance en este cierre del programa, nada se nos ha escapado en estos 44 años y en esta celebración de la Maratón del Humor. Y definitivamente, gatos, cerramos con broche de oro. A continuación, los serenateros. ¡El aplauso fuerte para ellos! ¡El aplauso fuerte para ellos! Nosotros somos... Nosotros somos un trío de... De dos. Que se llama... Nos falta uno. Y ahora más que Pachita nos fue con el patrón. Nosotros somos muy re... Muy fa... Muy popu... Muy chéveres. Esta noche estoy muy feliz porque le voy a cantar a mi esposa. Una mujer linda, una mujer hermosa, una mujer preciosa, una mujer... ¿Qué le pasó? ¿Usted no me ve el chequeo a cambio de mujer? No, es la de siempre. Usted estaba con ella de gurra en la casa. Ella es divina. ¿Sabe qué tengo? Una miopía a la berraca. Una gana de cantarle una canción. Hágale. Espere. ¿Y eso qué? ¿A que yo no tengo uñas? Es una mujer hermosa, me enamoró por primera vez. Es muy bonita por dentro, ¿por qué no la voltea al revés? Es muy fea. Y que hablar de su sonrisa, todos quieren que les cuente. Pero, ¿qué les va a contar si esa vieja tiene un puente al revés? Ya, ya, mano. Ya. Muy fea. En vez de estar molestando, déjeme componer una bonita canción. Ayúdeme, más bien. Aquí estoy, cielito lindo. Te dedico esta canción. Y aunque yo me encuentre lejos, te llevo en mi corazón. Yo voy a renunciar a esto, yo... ¿De verdad? ¿Va a renunciar? Yo no voy más con esto, yo voy a ser solista. Ya lo quiero ver, ya lo quiero ver. ¿Qué hace sin mí? Una canción buenísima, es un... Muy bueno, un hits. Un hits. ¿Tiene que hacerla? Sí. Para todo, para todo. ¿Le toco? Sí. Para, para, aquí. Ay. ¿Y eso qué es? El reloj. ¿El reloj? Me hubieras podido cantar a mí. Pero está más buena que la mujer suya. Su, 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 su. Pero mi mujer es bonita, ella es hermosa, mi cielito. Quisiera usted, su cielito. Sí, bonito. Este es el momento de regalarle con todo el cariño a nuestro amigo Pachito. Donde se encuentre, que lo queremos mucho. Un aplauso para los artistas. Miren, es importante, Alfredo, recalcar este cierre emotivo. Los serenateros tradicionalmente los interpretan Boyaco Man. Y que en paz descanse nuestro Pachito Sin Fortuna, que hace muy poco tiempo se fue de este mundo. Y que seguramente donde se encuentre estará realmente feliz de la vida, disfrutando de estos 44 años de estado felices. Entonces, Tato, que hizo el papel obviamente de Boyaco, muchas gracias por esta participación. Sabemos lo emotivo que es este momento. Y Chumi, Chumillo, que tocó la difícil tarea de representar a nuestro Pachito Sin Fortuna. Pues, primero que todo agradecerles que me hayan dado esa oportunidad. Y, no, nada, pues, sí, bueno, sí, bueno, bueno, sí, bueno, muchas gracias. Que Dios les pague, muy amables. Que Dios les pague, muy amables. Que Dios les pague este programa. Un aplauso fuerte para Tato y para Chumillo. Muchas gracias, muy amables. Y, por favor, nosotros, de esta manera, importar a un hombre que está en el corazón de todos nosotros, que está en el corazón de este canal, de este canal que nos enseñó muchas cosas, que nos enseñó humildad, compañerismo, un hombre que no tenía ningún tipo de problema en su generosidad, un hombre que tenía tanto amor para dar a todos. Y así lo recordamos, con este homenaje, y así vamos cerrando, porque ya cumplimos 24 horas y 4 minutos de esta Maratón del Humor de Sábados Felices, Maratón de Sábados Felices, que ha sido histórica, una maratón que, además, ha tenido el reconocimiento internacional del libro Guinness como el récord del programa cómico al aire más antiguo del mundo. Y con un homenaje a Pachitos Importuna, les decimos a ustedes gracias, en sus casas, en sus hogares, muy amables. Aplauso para todos ellos y para todos ustedes. A todo el elenco, por favor. A todo el elenco, para subir y celebrar. Llegamos, hemos cumplido la meta, hemos cumplido la promesa de llevar humor, alegría a todo el equipo, a todo el elenco del canal, porque ha sido el elenco del canal Caracol. Desde anoche a las 11, todos los que han venido a presentar, los actores, los presentadores y las presentadoras que han venido a colaborar, cada uno de los programas que cedió su espacio al canal, a las directivas del canal, son tantas personas que uno tendría que agradecer, y ustedes lo saben muy bien, cada uno, cámaras, producción, vestuario, maquillaje, las personas que nos ayudan en la producción, libretistas, todos son responsables de este gran éxito que ha sido la celebración de los 44 años de sábado. Felices para todos ustedes que están aquí, mi respeto, los adoramos. Y, ojo, porque la próxima semana está la Teletón. Pero nos encontramos en 15 días en este programa que se llama... ¡Aquí, a los libres! 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 ¡Gracias!